Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta sesión de las terceras conferencias Gregorio Peces Barba, que hoy cuentan con la participación de Emilio Moyano. Emilio Moyano ha sido profesor en esta universidad durante muchos años. Él estuvo trabajando además en el ámbito de la filosofía del derecho. Tiene ahí una tarea pendiente que la hará en algún momento, que es terminar su tesis doctoral. Yo espero que sí. No va a caber el tema. Bueno, él estuvo, además tenía un tema muy bonito, que era bodino y un tema histórico. Pero bueno, Emilio estuvo aquí, colaboró con nosotros mucho y ahora se dedica al ejercicio profesional. Trabaja en Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, abogados. Y hoy ha venido, pues ha aceptado el participar también en estas conferencias y nos ha venido a hablar de un tema además muy de actualidad, como es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y ya sin más agradeciéndole que esté aquí con nosotros, pues cuando quieras, Emilio. Muchas gracias. Todo lo contrario. Gracias a vosotros por haberme invitado, porque para mí es un placer volver aquí. En este campus di mi primera clase, que todavía recuerdo con pavor. Y era de filosofía del derecho. Hoy vengo a hablar de una cosa que no tiene nada que ver, aunque siempre hay una ética detrás de todo. Pero básicamente yo voy a hablar de un tema, como decía el profesor de Asís, que está muy de actualidad. Muy de actualidad, aunque en realidad la reforma en España es de 2010. La Ley Orgánica 5 barra 2010, que reformó el Código Penal en muchos aspectos. Pero quizá se dice que de los más importantes es este, el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque es la primera vez que en España se puede hablar de una verdadera responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora está más de actualidad todavía, porque ha habido una nueva reforma del Código Penal, como seguramente saben. En julio de 2015, el 1 de julio, entró en vigor la última reforma, que viene a completar ese régimen que parecía que estaba de alguna manera cojo, cuando entró en vigor la reforma de 2010. Además, no tenemos todavía muchas herramientas con las que trabajar. Hay muchas doctrinas, se han escrito Ríos de Tinta, pero no hay mucho material jurisprudencial con el que trabajar. Ven ahí, la primera cita que hago es de una sentencia de hace menos de un mes. El Supremo tiene, de momento, ha dictado tres sentencias. A ellas me voy a referir de alguna manera, porque, bueno, es lo único que tenemos. La primera, que es de 2015, ni siquiera va a ser muy importante. Luego van a ver por qué. Y lo que sí es importante, quería empezar con este texto, porque es el reflejo un poco del momento histórico que estamos viviendo en la configuración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque el propio Tribunal Supremo, hace menos de un mes, como digo, decía esto, que en pocas materias como la que ahora nos ocupa, las soluciones dogmáticas son tan variadas. Vamos a ver hoy un poco la discusión en qué, a grandes rasgos, en qué se basa esa discusión. Y que, dice el ponente, el debate parece inacabable y el hecho de que algunos de los autores, que han abanderado buenas propuestas más audaces desde que en 2010 se empezó a discutir sobre esto, se ha venido discutiendo desde antes, pero en 2010 de forma más intensa, a la hora de explicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hayan rectificado sus planteamientos iniciales, es indicativo de que un catálogo tan abierto de problemas no se puede responder con un repertorio cerrado y excluyente soluciones. Tenemos todavía abierto todas las posibles soluciones. Van a ver que las tres sentencias que voy a citar resuelven de forma tangencial e incluso se exceden, porque no hacía falta meterse tantos detalles, pero digamos que el ponente en cada caso, de las tres sentencias, dos son de un ponente, del presidente actual de la sala segunda, y otros de otro ponente, se animan a… les apetece hablar del tema y quieren sentar doctrina y jurisprudencia y se exceden un poco incluso de lo que… no se ciñen tanto al supuesto hecho que tienen que resolver. Pero, bueno, es lo único que tenemos. Las fuentes con las que voy a manejar es el código penal que tienen ahí, la ley de enjuiciamiento criminal, dos circulares de la Fiscalía General del Estado, que, como bien saben, son un poco… dan instrucciones a los fiscales, interpretan las grandes reformas, suelen emitir unas circulares con las grandes reformas, y en este caso lo hicieron las dos, la 1-2011 y la 1-2016, son exclusivas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y las tres sentencias que les citaba. El punto de partida es el principio tradicional de societas del inquérenon potes. Las personas jurídicas no son responsables penalmente, y nunca lo han sido, aunque sí eran responsables civilmente y pagaban las consecuencias, de alguna manera, de los ilícitos penales que se comitían en su seno. Pero era una responsabilidad civil, no era una responsabilidad penal. Hay un tímido intento en 2003 de establecer algo que se le pudiese parecer, pero era simplemente en aquellos casos en los que se hacía responsable a los administradores de hecho y de derecho, el artículo 31, que se refiere precisamente a la responsabilidad de los administradores de hecho y de derecho, se decía que cuando a estos administradores de hecho y de derecho se les imponga la pena de multa, pues también va a ser responsable, solidaria de esa multa, la persona jurídica. Pero no iba mucho más allá. Eso no es una verdadera responsabilidad penal. La verdadera responsabilidad penal es la de la Ley Orgánica 5-2010. que introduce ya las líneas básicas del modelo de responsabilidad penal, pero le falta algo que es la clave de la reforma de 2015, que es a la responsabilidad penal de las personas jurídicas se le une la posibilidad de que las personas jurídicas puedan eximirse de esa responsabilidad penal. Ya les avanzo, ahora vamos a ir viendo los detalles, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene un punto de partida, que es un delito cometido por una persona física. Un delito cometido por una persona física que trabaja en el contexto de esa organización y que de alguna forma su responsabilidad penal se transfiere a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, es una especie de responsabilidad derivada. ¿Derivada en qué sentido? Pues esa es la gran discusión, o es una de las grandes discusiones. Y vamos a ver que uno de los elementos fundamentales para discutir cuál es la naturaleza de esa responsabilidad penal de las personas jurídicas es el papel que se concede a las causas o a la gran causa de exención de responsabilidad penal de las empresas, que es la organización de un sistema de cumplimiento normativo, o como lo quieran llamar, modelo de organización y gestión de riesgos penales, que dice el Código Penal o dice algo así parecido, modelo de prevención de delitos, modelo de corporate compliance, lo que ustedes quieran. Es muy variada la terminología. La clave está en que a partir de 2015 ya nos dice el legislador qué tenemos que hacer como persona jurídica, como organización corporativa, para protegernos frente a una hipotética responsabilidad penal por los hechos cometidos por nuestros empleados o nuestros directivos. Que eso en 2010 no existía y el debate fue muy intenso, porque decían no existe pero debería existir. Y la doctrina decía, bueno, implícitamente está, porque si no estaríamos violando todos los derechos fundamentales de los que también es acreedor la persona jurídica. Es decir, la persona jurídica es titular de derechos igual que lo es la persona física. Eso lo ha sentado la jurisprudencia de forma clara y la jurisprudencia de la sala segunda también. Lo vamos a ver luego también. La clave de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es, estos son líneas básicas sin entrar en detalles sobre las posiciones en discusión. Hay una doble vía de imputación de la responsabilidad penal. Siempre son personas físicas que cometen delitos en el contexto de la organización, pero hay dos niveles o dos planos, que ya veremos si son diferentes o no. El de los directivos y el de los empleados. Los directivos, se decía en 2010, representantes legales y administradores de hecho y de derecho, que actúan en el contexto de la persona jurídica y que actúan en provecho de la propia persona jurídica. No es un beneficio propio, sino un beneficio, un provecho para la persona jurídica. Y ahí estaría uno de los fundamentos de su responsabilidad. Y de los empleados. Aquí hay un segundo plano. Los empleados en sentido amplio, es decir, son aquellos sometidos a la autoridad de los primeros, pero que el fundamento de la responsabilidad estaría en que han actuado porque ha existido un déficit de control de los primeros, es decir, de los directivos, que no han controlado como debían y por eso los empleados, los subordinados, han cometido esos ilícitos penales y por ese déficit de control se hace responsable la persona jurídica. Es decir, esa doble vía de imputación, eso va a ser una constante que vamos a ver también en la reforma actual. Sistema de números clausos. ¿Eso qué significa? Que no todos los delitos que están en el Código Penal generan responsabilidad penal para la empresa. Es un listado, luego vamos a hacer un repaso muy rápido, pero básicamente son los que establezca el Código Penal en su libro segundo. Es decir, básicamente la parte especial. Solo cuando hay una referencia expresa, en esos casos se podrá generar responsabilidad penal para la persona jurídica. Es una responsabilidad, como ven ahí, es acumulativa y autónoma. ¿En qué sentido? Acumulativa en que las personas físicas se sienten responsables, las personas jurídicas también. Son responsabilidades penales que están relacionadas, pero cada uno asume su tanto de culpa, digamos. Por otro lado, son autónomas, porque dice el Código Penal de forma expresa que da igual que se haya conseguido identificar al responsable último del delito. Lo importante es que ese delito lo haya tenido que cometer alguna de las personas que se citan en el 31.1. El 31 bis apartado primero. Lo importante es que lo haya tenido que cometer alguna de esas personas. Da igual que no la hayamos localizado, da igual que haya fallecido, da igual que se haya sustraído la acción de la justicia. Lo importante es que se haya cometido un delito y que se haya cometido porque ha habido, de alguna forma, un déficit de control. Además, hay un catálogo propio de penas. Obviamente, las personas jurídicas no entran en la cárcel, no hay una pena de prisión para las personas jurídicas. La pena principal es la multa y hay otras que son tan importantes o más que la multa como la disolución, que luego vamos a ver. Pero, bueno, hay unas penas específicas. Y también hay un catálogo de atenuantes específico. Y, por último, la responsabilidad civil es solidaria respecto del delito. Porque, como son dos sujetos distintos, la persona física y la persona jurídica, pues, del mismo modo que si dos personas físicas son responsables de un delito, también son responsables civiles solidarios. Pues, esto es la misma regla y la prevé expresamente el Código Penal, como no pide ser de otra manera. ¿Cuál es la naturaleza? Esto en las líneas básicas, pero ¿cuál es la naturaleza de esta responsabilidad penal? Y ahí ya les avanzo la discusión, la autorresponsabilidad, que es lo que decía la doctrina de forma mayoritaria, o la responsabilidad vicarial o heteroresponsabilidad, que es la que defendía la circular de la Fiscalía en 2011, y que ya les avanzo que sigue defendiendo en 2016. ¿Es una responsabilidad que depende de los hechos propios? ¿Cuál es el hecho propio que culpabiliza a la persona jurídica? Pues, decía la doctrina, estoy resumiendo muchísimo, el déficit de control. Una cosa es lo que hacen las personas físicas, pero eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es el déficit de control que ha permitido que se cometen esos delitos. Una posición de parte de la doctrina, no toda la doctrina, pero parte de la doctrina. La otra posición encontrada, la heteroresponsabilidad, la Fiscalía General del Estado defendía la teoría de la responsabilidad vicarial o la responsabilidad por el hecho ajeno. Es decir, no es una responsabilidad objetiva, porque eso violaría los principios básicos que estructuran el proceso penal, pero lo que sí es, es una responsabilidad derivada. Y no hay un hecho propio como tal. Luego vamos a ver cómo se articula eso y se va a entender mucho mejor la reforma de 2015, cómo se articula esos dos modelos. En 2015, la exposición de motivos es muy clara. Dice, la finalidad de la reforma es, fundamentalmente, aclarar la discusión. Como ven en el segundo párrafo, dice, con ello se pone fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores había sido interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial. Parece que el legislador dice, no, no, no me han entendido bien. La responsabilidad es una responsabilidad, autorresponsabilidad, responsabilidad por el hecho propio, el déficit de control. Y lo he aclarado, ya he solucionado todas las dudas. Eso es lo que dice la exposición de motivos. ¿Cómo? Con esa gran novedad que les avanzaba antes. La novedad es el establecimiento de modelos de organización y gestión de riesgos penales, o modelos de prevención de delitos, como lo quieran llamar, como causa de exención de la responsabilidad de las personas jurídicas. Es decir, se puede cometer un delito en el contexto de mi organización, pero ha sido, de alguna forma, saltándose los controles que yo he establecido para que eso no ocurra. ¿Esto supone el fin de la discusión? Van a ver ustedes que no. Y en eso estamos. De las pocas sentencias que tenemos, pues una de ellas, la primera, digamos, la primera de 2016, la 154 para la 2016, de 21 de febrero, tiene un voto particular, que precisamente lo que hace es plantear la tesis contraria a la de la sentencia mayoritaria. Se ha reformado, de alguna forma, el texto, y sí es verdad que, en mi opinión, se ha mejorado, aunque quedan muchas dudas por resolver. Pero el nuevo texto, que es el que tienen en las hojas que les he repartido, es el que avanza, de nuevo, la doble vía de imputación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, directivos y empleados. ¿Qué tenemos ahora? Ahora lo que tenemos es un abanico mayor, por lo menos en el apartado A de los directivos, mayor de sujetos que son capaces de transmitir la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Antes se hablaba de administradores de derecho y de derecho y representantes legales, y ahora todos esos sujetos están incorporados, pero, si ven, la definición es mucho más amplia. Y, además, se han modificado también algunos aspectos, como ya no se habla de provecho, sino beneficio, que eso requiere algún matiz. Y, básicamente, también se ha hablado o se ha matizado, de alguna forma, el concepto de videocontrol, como lo vamos a ver luego cómo se desarrolla, pero, básicamente, ya no se habla, simplemente, de déficit de control o de videocontrol, sino que se habla de, en la parte de los empleados, de las omisiones y los incumplimientos graves, que vamos a ver la importancia de que sean incumplimientos graves, de los deberes de supervisión, vigilancia y control por parte de los directivos. Es decir, seguimos con el mismo esquema de doble vía de imputación, pero se ha intentado matizar más y se ha intentado abarcar más. Estamos hablando de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El punto de partida es que, ¿cuáles son las personas jurídicas imputables? Pues, parece que las que, desde luego, son personas jurídicas imputables son las personas jurídicas imputables, perdón, personas jurídicas que actúan en el mercado o de una forma, o en el tráfico jurídico, de alguna forma, de forma regular. Es decir, una sociedad con personalidad jurídica. No hace falta que les explique qué dota de personalidad jurídica a una entidad. Ese es el supuesto normal para el que están pensados esos mecanismos de exención, los planes de prevención de delitos. Junto a esas tenemos unas personas jurídicas. He citado ahí el auto de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2014, porque, básicamente, es la primera vez que se habla sobre estos temas, y un poco es en todas las bases, y que han acogido también... Esto es un auto de la Audiencia Nacional, pero en una pieza de responsabilidad civil no dejaron personarse a la persona jurídica que reclamaba y, básicamente, construyeron esa teoría de las personas jurídicas imputables y las no imputables. Y ha sido absorbida o asumida por las dos sentencias que les citaba antes del Tribunal Supremo. Personas jurídicas, las normales, digamos, para las que está prevista con normalidad el artículo 31 bis del Código Penal, y siguientes. Y las personas jurídicas instrumentales, que son aquellas... definiciones que da el propio Código Penal, en las que la actividad ilegal es mayor que la legal. Es decir, pero no pierde la sustancia. Es decir, la persona jurídica tiene una actividad legal, que tiene una cierta entidad, aunque la actividad ilegal supera. Siguen siendo imputables, también. Pero luego nos encontramos con dos supuestos de inimputabilidad, que era el caso por el que no dejaron personarse a esta persona jurídica en su momento, y que se tiene en cuenta en algunas de las sentencias del Supremo que les citaba. aquellas en las que la actividad ilegal es absoluta o que la legal es meramente testimonial. Es decir, estos no son sujetos de imputación de responsabilidad penal. Eso no quiere decir que no haya medidas. Se actúa con el decomiso, etcétera. Es decir, una empresa que solo se dedica al tráfico de drogas, no es que... Ah, bueno, pues nada, se van de rositas, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica. Y dices, que da igual. Es que no hay responsabilidad penal de la persona jurídica. En el caso sí, te voy a decomisar igualmente las lanchas, los coches, el dinero y todo. Da igual. Es decir, la medida de quedarme con los bienes está el procedimiento de decomiso, que más se reforza con las reformas del Código Penal, pero no es sujeto de imputación. Y vamos a empezar a discutir si hay una extención de responsabilidad o no, porque es que si es que solo se dedica a eso, ¿vale? O al blanqueo o a lo que sea. Y luego, y estas excepciones sí es interesante, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene empresas pequeñas o muy pequeñas, esto es una tesis que ha asumido también la circular de la Fiscalía, y por eso es interesante, y también la jurisprudencia, que las pequeñas empresas en las que se identifica la figura del administrador único, muchas veces es un socio único, un gerente único, que hay una identificación tal que imponer una responsabilidad penal al administrador y a la persona jurídica supondría incurrir en el vicio o la vulneración del principio del non-visinidem. Entonces, esto es interesante porque hay muchos casos, y lo estamos viendo en la realidad cotidiana, a los que nos indicamos el derecho penal lo vemos, que a veces imputan a empresas o nos imputan a un cliente y la empresa, hay una identificación tal que a la empresa no la han imputado, les da igual, ¿vale? Responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto es una referencia importante, las personas jurídicas imputables. Voy muy rápido, los partidos políticos, en el primer texto del Código Penal, cuando en 5 barra 2010, hay una exclusión expresa de los partidos políticos y de los sindicatos, que nadie entendía muy bien, pero bueno, se reformó dos años después. La ley orgánica 7 barra 2012 reforma el Código Penal y ven claramente el objetivo, se supera la percepción de impunidad de estos actores de la vida política que trasladaba a la anterior regulación. Y una cosa muy interesante, la ley orgánica 8 barra 2007 sobre la financiación de partidos políticos, en su última reforma, se ha introducido un artículo 9 bis que impone la obligación de contar con un plan de prevención de delitos. Esto no existe para ninguna compañía. Las compañías, las personas jurídicas, son libres de tener un plan de prevención de delitos o no. Otra cosa es que les puede resultar muy útil, porque si alguien comete un delito en su organización, pueden utilizar el plan de prevención para eximir la responsabilidad penal de la empresa. Pero no están obligados. Hay compañías que dicen, yo es que no cometo delitos, a mí me da igual, yo no me voy a gastar dinero en esto. No pasa nada, no es obligatorio, salvo los partidos políticos. Se puede imaginar por qué. Bueno, pues por la actualidad, que siempre influye en la legislación. Como decía antes, se han ampliado los sujetos, ya no solo hay administrador, administradores de hecho y de derecho, apoderados, generales y especiales, que eso se podrían entender como representantes legales antes, sino que se amplía a todas las personas que tienen capacidad para tomar decisiones en el escenario de la compañía. Y ahí cabe todo. Yo he puesto algunos ejemplos, pues directores de áreas con capacidades de control interno, pues auditoría, asesoría jurídica, dirección financiera, etcétera. Y sobre todo, mención expresa al oficial de cumplimiento. Vamos a ver luego que tiene que haber un órgano de cumplimiento normativo en el seno de la empresa, que puede ser colegiado o puede ser unipersonal, el oficial de cumplimiento, en sentido amplio. Este también estaría incluido. El apartado A, que son, digamos, los directivos. ¿Vale? ¿Personas sometidas a la autoridad? Simplemente una matización. Todos aquellos que están sometidos a la autoridad de los primeros. Relación de todo tipo, laboral, autónoma, como relación de autónomos, becarios, cualquier cosa que actúe bajo la dirección y que pueda cometer un delito del que se pueda beneficiar la compañía. Lo importante es actuar en nombre o por cuenta que estos son conceptos equivalentes de la persona jurídica y en el ámbito de sus competencias. Si están fuera del ámbito de sus competencias, se discute si podría contaminarse la responsabilidad penal de las empresas. Y tienen que actuar en beneficio directo o indirecto. Esto es muy amplio, pero es deliberadamente muy amplio. La Fiscalía llega a decir, y poner un ejemplo que dice, incluso un portero de discoteca que vende droga y en su propio beneficio e interés podría hacer responsable a la persona jurídica, es decir, a la SL que dueña del bar, porque con eso trae más clientes. Es bastante excesivo, pero por eso así se va la Fiscalía. Y hay una cosa más importante, que no tiene que haberse verificado el beneficio. Puede ser un beneficio potencial. Lo importante es la idoneidad para conseguir ese beneficio. Empleados, ven que vamos siempre con el doble plano. La actuación en el ejercicio de las actividades sociales, eso es parecido, lo que pasa es que en el ámbito de su responsabilidad, por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la compañía. Eso es lo mismo. Ahora bien, aquí hay una diferencia importante. Que hayan podido realizar estos conductas ilícitas, a estos delitos, los hechos, por haberse incumplido gravemente, que esto es una novedad de 2015, por los directivos, es decir, por los primeros, los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad atendidas las concretas circunstancias. Habrá que ver el caso concreto. Pero esto es más exigente. Es más exigente que la imputación por la primera vía. ¿Por qué? Se lo pongo ahí. Es una cosa muy directa. Es simplemente, la conducta de los directivos se identifica más por la voluntad de la compañía. Y los otros son simplemente subordinados. Entonces, todos pueden hacer responsable a la persona jurídica, pero hay un doble plano. Es más grave, dice la Fiscalía, que lo haga un directivo, que cometa un delito, un directivo, que un mero empleado. La Fiscalía advierte, las dos vías son compatibles. Habrá casos en los que habrá de uno o de otro y podrán compartirlo. Y hay una cuestión, decían, es importante lo de que sean graves las conductas. Hay una referencia al Código Penal que ha quedado suelta por ahí, en el artículo 66, que dice que cuando el deber de omisión de las responsabilidades de supervisión y vigilancia y control sea menos grave, habrá una aplicación de penas más suave. Bueno, pues esta norma no es aplicable, porque entraría en contradicción con el tipo que acabamos de definir, que la responsabilidad tiene que ser por incumplimientos graves. Entonces, aquí hay una contradicción que incluso la Fiscalía dice que hay que rechazarla. Si no hay incumplimiento grave, hay una sanción, en todo caso, administrativa, pues la que corresponda del mercado de valores, malanqueo de capitales, pero no es delictiva, es una sanción administrativa. Paso muy rápido por los delitos. Es un listado de delitos que podrán encontrar incluso en la circular de la Fiscalía, listados hay por todas partes. Básicamente, lo importante es que hay más la atención en que hay algunos que se echan de menos. Por ejemplo, los delitos contra los derechos de los trabajadores. Tiene un régimen especial que es el del 129, pero no es una verdadera responsabilidad penal. Sí hay unas determinadas sanciones que se pueden imponer, pero no todas. Entonces, parece que está cojo en algunas cosas. Algunos se han incluido y están bien incluidos, pero habría otros que se podrían incluir. Pero, bueno, sobre eso se ha discutido mucho y seguramente habrá una vis expansiva y que cada vez se incluirán algunos más. Aunque la Fiscalía va por la idea de la cultura de cumplimiento. No solo, aunque el Código Penal solo exige no cometer delitos en este sentido para responsabilizar a la persona jurídica, dice, bueno, pero vamos a hacer una cultura de cumplimiento general. Paso muy rápido. Las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas ahí las ven. La principal es la multa que esa, en caso de ser responsable o de ser condenado la persona jurídica siempre se va a imponer. Pues ahí están las cantidades y puede ser por cuotas o proporcional. Y las otras penas de la B a la G no son necesarias, no tienen por qué imponerse. Ven que están desde la disolución de la persona jurídica hasta la suspensión de actividades, intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores, etcétera. y por tiempos limitados que, bueno, en función de la aplicación de las penas de la conducta se tendrán unos límites u otros. Pero lo importante es que se queden con la idea de que la multa es la principal y que luego hay otras tan graves como la disolución, la intervención, la prohibición de realización de actividades, etcétera. Hay una serie de reglas por las que paso muy rápido, pero lo que me interesa es dos cosas. Una, que la pena de multa, que es la que se impone siempre en caso de condena, tiene un régimen general, que sí, el régimen general de la aplicación de las penas para las personas físicas de si hay un atenuante o si hay un atenuante con un agravante, etcétera, etcétera, pues se aplican en mayor o menor grado las penas, pero hay un régimen especial respecto del resto de penas, de la B a la G. ¿Por qué? Porque intenta estar un poco en consonancia con la realidad social. Por un lado, hay una realidad social que es alarmante, que es la comisión de delitos por compañías, pero por otro lado está las compañías de las que nos referíamos antes, que tienen un sustrato real, dice, bueno, los trabajadores tendrán también que seguir la subsistencia de la compañía es importante también. Entonces, hay una serie de factores sociales que hacen que deban modular la imposición de las penas, más allá de la multa, de las otras penas. De hecho, una de las sentencias de las dos que he citado todo el rato, a la persona jurídica la condenaba a la disolución y al final rectifica el Supremo y dice, bueno, por los trabajadores vamos a hacer que no sea una disolución y que la persona jurídica siga trabajando, porque hay trabajadores que se dedicaban a un trabajo de verdad legal sin ningún problema y sin una tacha porque lo que le condenaron por un tráfico de drogas de mucha cocaína pero por unas máquinas, pero la maquinaria tenía una actividad de maquinaria normal. No sé cómo voy de tiempo. Circunstancias modificadas de responsabilidad criminal son también específicas, por eso decía que eran autónomas. Me salto de la eximente incompleta y ahora lo explico. Hay unas atenuantes específicas que son esas y solo esas. Confesión antes de conocer que se dirige un procedimiento judicial contra la compañía y pongo en rojo Fiscalía General del Estado atenuante o eximente. Lo digo por lo siguiente, porque la circular de la Fiscalía opina y además es importante porque la circular de la Fiscalía también da de alguna forma instrucciones a los fiscales y si dice a los señores fiscales los señores fiscales en estos casos no acusarán. Pues si no nos van a acusar nos hemos quitado un problema por mucho que haya el Código Penal si no hay una acusación salvo que haya una acusación particular nos quitamos un problema importante. Pues según el Código Penal la confesión es un atenuante sin más pero según la Fiscalía General del Estado dice en el caso de que hay una detección de un delito en el seno de la compañía y la propia compañía lo comunique la autoridad los señores fiscales no acusarán. Ha convertido un atenuante en un eximente y es bueno tenerlo en cuenta porque será la primera decisión que tendrá que tomar una compañía cuando detecte un delito. Bueno, he cometido el delito porque lo quería cometer y bueno, pues voy a encubrirlo o voy a encubrirlo porque no me quiero arriesgar o voy a ponerlo en conocimiento mañana porque así me quito un problema. Otras atenuantes la colaboración está similar a la de las personas físicas pruebas nuevas y decisivas para el esclarecimiento de los hechos y para la condena de los culpables reparación del daño antes del juicio oral sin más y la adopción de un modelo de prevención antes del juicio oral. Y ahí vuelvo a la eximente incompleta. La eximente de verdad es tener un plan de prevención de delitos que sea eficaz y que aunque se ha cometido un delito haya sido porque se ha saltado los controles de forma fraudulenta el infractor. Pero pongamos el caso de una compañía que no tiene un modelo de prevención pero una vez que comete el delito dice, bueno, pues voy a arreglar las cosas voy a establecer un modelo de prevención para evitar delitos de la misma naturaleza del que se ha cometido y con eso consigo un atenuante. Pues en eso consiste el atenuante. La eximente que luego vamos a ver es tenerlo perfectamente organizado y armado y la eximente incompleta sería la acreditación parcial de todos los elementos de esa eximente es decir, no concurren de forma completa todos los elementos y entonces tenga una eximente incompleta que al final es un atenuante ¿vale? Que así lo prevé el artículo 31 bis. Agravantes reincidencia entre interrogantes ¿por qué? Porque no hay una referencia como las personas jurídicas como las personas físicas o como las personas jurídicas para los atenuantes de estas son las atenuantes o estas son las agravantes. No hay ninguna referencia pero luego el artículo 66 bis que aplica a las penas si hace referencia a los casos de reincidencia y a la multireincidencia por lo tanto pues entiendo que al final se entiende que hay una veremos qué dice la jurisprudencia pero se podría discutir si me tocase defender a una persona jurídica imputada diría que que no existe la reincidencia y si y si me tocase acusar pues diría que que existe la reincidencia pues veremos qué que pasa. Exención de responsabilidad penal de la persona jurídica por el famoso plan de prevención de delitos. Establece una distinción entre la eximente para directivos y empleados ya veremos si es igual o no es lo mismo esa es una de las grandes discusiones pero en grandes líneas lo que viene a decir es que cuando cometa un delito un directivo la persona jurídica podrá eximir su responsabilidad penal si se cumplen estas condiciones que son cuatro la adopción del modelo de prevención por parte del órgano de administración es decir por el máximo órgano de gestión de una compañía no por la junta pero si por el consejo ejecutivo el consejo de administración administrador al que corresponda la administración en la sociedad la atribución del funcionamiento el cumplimiento de este modelo a un órgano de la persona jurídica al que me refería antes como oficial de cumplimiento que puede ser órgano colegiado o un órgano unipersonal que tenga poderes autónomos de iniciativa y control eso no quiere decir que sea absolutamente independiente va a depender del órgano de administración de alguna forma pero que tenga capacidad de actuación independiente que incluso pueda controlar a los administradores porque los administradores son los que están en el apartado A del artículo 31 bis apartado primero que pueden hacer responsable a la persona jurídica y luego hay una coletilla que se refiere a aquellos órganos que tengan encomendada legalmente esta función de auditoría etcétera está pensando en la comisión de auditoría de las sociedades cotizadas de las sociedades de capital pero bueno es una referencia expresa que se metió en el último momento en el código penal pero lo importante es que haya un órgano específico que se ocupe de esto aunque sea una sola persona siguiente elemento la comisión del delito por parte de los autores las personas físicas se ha hecho o sea se ha cometido el delito eludiendo fraudulentamente este modelo de organización que existía y de prevención de delitos y por último ejercicio adecuado de las funciones de supervisión vigilancia y control por parte de ese órgano es decir que no solo exista un órgano sino que ese órgano ejerza de verdad su actividad que convoca reuniones que revise los protocolos de cumplimiento etcétera etcétera y que esté encima que sea un verdadero control si concurren los cuatro de forma adecuada aunque se ha cometido un delito es el primer paso para la exoneración de la responsabilidad de la persona jurídica si concurren los cuatro pero de forma parcial estamos ante la eximente incompleta un atenuante el órgano de cumplimiento al que me refería decía puede ser un órgano colegiado unipersonal los hemos visto de todo tipo cuando nosotros hacemos un plan de prevención para una compañía depende de la compañía es un órgano unipersonal a veces un órgano colegiado a veces una cosa mixta a veces un órgano colegiado pero con un asesor externo que se incorpora a las sesiones etcétera hay todas las formas que se puedan imaginar lo importante y si lo dice la fiscalía es esto no es un hombre de paja esto es un señor que de verdad o un órgano compuesto por miembros que tienen la formación adecuada que tienen los medios técnicos que además tienen los medios económicos financieros suficientes es decir esto es en serio si esto no es en serio no me vale y la responsabilidad penal la eximente no va a funcionar va a haber responsabilidad penal de la persona jurídica las funciones pues un poco hay que entrebuscar en el texto del código penal pero básicamente es cumplimiento normativo organizar el modelo de prevención supervisarlo auditoría interna recibir las denuncias que se puedan producir en relación con los incumplimientos dentro de la compañía formación etcétera etcétera todo lo que contribuye a que el modelo sea eficaz y pueda prevenir los delitos no podemos caer en el reduccionismo de que si se comete un delito no era eficaz porque entonces no tendría sentido esta discusión se trata de que volviendo a lo anterior que se ha cometido el delito por que se han se ha abusado de los protocolos de los procedimientos que existían y una cosa muy importante que deja claro aunque se discutió lo deja claro la fiscalía y lo deja claro casi toda la doctrina que el propio oficial de cumplimiento es puede ser responsable penal de los del apartado A se acuerdan de los directivos por lo tanto podría pasar que un déficit de control por parte del oficial de cumplimiento o del órgano de cumplimiento pueda no solo facilitar el incumplimiento de los empleados sino además ser también causa de responsabilidad penal de la empresa y la fiscalía dice además vamos a recomendar a los señores fiscales que acusen por todas las vías para tener una una mayor seguridad de imposición de una condena de una pena y conseguir una condena por primera vez y esta es una novedad el código penal nos dice cuáles son los elementos que debe tener un plan de prevención de delitos parece que es una actividad que correspondería a un reglamento pero bueno lo ha incorporado el modelo en realidad es copia del decreto 231 italiano es decir 231 barra 2001 si no me equivoco es una copia absoluta del decreto de responsabilidad de las empresas en Italia digo responsabilidad de no penal porque es un decreto que no tiene rango o no tiene no pertenece al ordenamiento jurídico penal es ordenamiento jurídico administrativo porque no hay una obligación de que hay una obligación de sanción que nos viene de Europa de diferentes instrumentos normativos pero no necesariamente penal pero nosotros hemos optado como en otros países por la responsabilidad penal pues como digo ha hecho lo mismo que en Italia y ha incorporado cuáles son los elementos que hay que contener un plan de prevención de delitos mapa de riesgos que es identificar de esa lista que les he puesto antes tan larga decir mi compañía qué riesgos puede cometer puede cometer todos los riesgos pues depende si soy un hospital si podré cometer un delito de tráfico legal de órganos pero si soy un bar no podré cometer un delito contra salud pública entonces la idea es identificar cuáles son las actividades de riesgo para acotar cuál es mi riesgo por otro lado el plan de prevención tiene que tener protocolos que concreten el proceso de formación en la voluntad de la empresa adopción de decisiones etcétera etcétera esto a qué hace referencia a todos los procedimientos internos que tiene una compañía desde el código de conducta la gran norma interna de una compañía hasta el último procedimiento para regular un último pago de una factura es decir procedimientos que lo que pretenden evitar es precisamente la comisión de delitos y la idea es que hay que asociar riesgos que puedo cometer con procedimientos y protocolos para evitar esos riesgos a los que me veo expuesto no tiene sentido un procedimiento de tráfico de órganos si soy un VAR pero si soy un VAR tendré que tener un procedimiento sanitario y un procedimiento de salud alimentaria recursos financieros lo que decía antes es fundamental que existan recursos financieros propios del órgano de cumplimiento porque si no no es autónomo canal de denuncias e imposición de la obligación de informar posibles riesgos e incumplimientos al órgano de cumplimiento el canal de denuncias no se menciona expresamente en el código penal pero la obligación de denunciar al final se articula siempre con la posibilidad de denunciar y la posibilidad de denunciar es que deberá respetar determinadas normas y sobre todo establecidas por la agencia de protección de datos también debe establecer el modelo un sistema disciplinario que sancione adecuadamente los incumplimientos y debe incorporar un sistema de revisión de actualización del modelo de prevención cuando exista un ilícito penal o cuando se vea que hay un área que aunque no se ha cometido un ilícito penal hay que cubrir hay que mejorar etcétera esto es un plan de prevención de delitos vivo no puede estar lo contrato me lo hace un despacho y me lo deja FETEN pero no le hago caso no lo actualizo no me reúno no reviso entonces deja de perder actualidad se desactualiza y es como si no tuviéramos nada les decía siempre normalmente las compañías y cada vez más empiezan a incorporar normas de conducta principios éticos que se establecen como los principios básicos de actuación muchas veces y cada vez más se están vinculando a son la contrapartida de los delitos es decir establezco principios que me van a permitir establecer los principios básicos para evitar la comisión de delitos y ese es el mensaje que mando a mis empleados y a la sociedad en general y el código de conducta suele incorporar en ese sentido principios normas generales y a veces particulares no se podrá financiar un partido político porque está prohibido las personas jurídicas por las últimas reformas de la ley de financiación de partidos políticos prohíbe la financiación por parte de personas jurídicas punto con lo cual pues es una norma muy particular pero que se incluye ya en normas de conducta como los códigos de conducta códigos éticos de las compañías protocolo de actuación ante el incumplimiento del modelo de prevención no hay una referencia expresa en el código penal pero viene siendo una costumbre y que ya lo hacemos yo creo que todos establecer un procedimiento para que en el caso de que se verifique un incumplimiento realizar una investigación interna con protección primero para proteger a la compañía pero también para proteger los derechos de los trabajadores o de los afectados es decir un procedimiento que respete al investigado que respete al denunciante etcétera etcétera ¿vale? un sistema lo que decía antes del canal de denuncias también al que hago referencia después el canal confidencial tiene que ser un canal confidencial así lo ha establecido la agencia española la protección de datos en Estados Unidos puede ser y debe ser anónima la denuncia es decir se permite la posibilidad de que sea anónima en España no eso nos plantea un problema importante que es ¿y qué pasa si recibo una denuncia anónima? porque a veces nos ha pasado y dices ¿qué hago? la tiro a la basura es hombre si es anónima pero te han dado un estado de cuentas y te han dado unos Excel en los que se constata un incumplimiento y un fraude a los consumidores pues igual es mejor investigar y hacerle caso no lo podemos a la vez exponer en los procedimientos de los canales de denuncias porque no se pueden admitir las denuncias las denuncias anónimas no vaya a ser que encima al incluirlo nos merezca una sanción de la agencia española de protección de datos pero hay que tener en cuenta esa realidad porque si tiramos a la basura tres denuncias anónimas que escondían o que estaban denunciando un importante delito que cometía nuestra compañía vamos a ser responsables penalmente igualmente cuando salga la luz y el sistema disciplinario he puesto una referencia porque nos plantea muchos problemas o sobre todo a los laboralistas les plantea muchos problemas porque es como yo penalista que hago un plan de prevención de delitos voy a establecer un sistema disciplinario para una compañía si tengo que hago con la negociación colectiva que hago con los no sé si le haces un plan de prevención de delitos a una compañía que tiene pues no sé por ejemplo SACIR que tiene cinco ramas de actividad y que se dedican a todas las cosas y les aplican mil convenios pues es imposible meterme ahí entonces hacemos malabares para no meternos en el derecho laboral y en los convenios colectivos pero básicamente hay que el modelo de prevención tiene que contener un régimen disciplinario que establezca que el incumplimiento de las previsiones del modelo son sanción grave muy grave dependiendo bueno hacemos ahí algo de malabares pero lo incluimos tiene que quedar claro y tiene que saber los trabajadores o los empleados y los directivos que son merecedores de sanción interna si cometen ilícitos en el seno de la compañía y por último muy importante aunque no lo dice el código penal formación y formación si los empleados no conocen si no conocen las normas que previenen los delitos tenemos un problema es decir si imputan a un empleado nuestro y dicen es que yo no sabía que tenía que cumplir este procedimiento de pagos y de facturación y es que nunca se lo han comunicado y yo no puedo demostrar que se lo comuniqué tengo un problema entonces la formación la comunicación del modelo es muy importante he puesto aquí un ejemplo de este es el del BBVA lo he sacado porque bueno pues lo he tenido que utilizar algunas veces y es público está online y es como debe ser además que las compañías suelen poner por lo menos su código de conducta y he puesto este porque tiene un árbol de decisiones muy sencillo y es una forma de comunicar los principios cubre el código del BBVA cubre todos los de alguna forma aunque sea de forma general luego ya lo desarrollan internamente pero el BBVA el código de conducta está muy bien y desarrolla básicamente pues los principios básicos que cubren todos los delitos y me ha gustado mucho el árbol de decisiones porque es muy sencillo y lo que te dice es cuando tengas que tomar una decisión si vulnera alguna ley o regulación y dices no pues sigue adelante sí para y así entonces sigue y dice es contrario a los valores normas políticas del BBVA no sigue sí para y si el comportamiento se hiciese público ese es como el último el último requisito que a mí siempre me parece muy curioso el del el del titular es el criterio del titular si la conducta que vas a llevar a cabo estaría mal vista en el caso de que se publicase en el titular de un periódico y dices pues para a lo mejor ha pasado los otros primeros filtros pero el tercero no lo pasa pues entonces detente y en caso de duda pregunta estas líneas básicas son muy importantes transmitir esta idea de cultura de cumplimiento a las compañías porque y además lo viene exigiendo la círcula de la fiscalía aparte del procedimiento específico anticorrupción lo que te pide es que haya una cultura general de cumplimiento he puesto otro de las decisiones más complejo el de Cisco pero vamos básicamente es la misma la misma estructura pues ellos hacen más preguntas y además tienen unidades a las que reportar pero básicamente coincide y es un pelín más complejo implicaciones desde mi punto de vista del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas que ha venido a modificar o que ha venido a aportar o desde el punto de vista social o desde el punto de vista del ordenamiento jurídico penal pues se dice que se ha producido una cierta traslación un traslado de la función de prevención penal a las personas perdón a las propias empresas es decir a donde no llega el Estado quiere que las empresas lleguen es decir yo no llego más allá es muy difícil entrar para mí en tu organización pero te voy a imponer una estructura normativa y organizativa que impida la comisión de delitos porque si no te voy a hacer responsable de los delitos que se cometan con esos criterios que hemos visto en tu compañía por tus empleados o por tus directivos por lo tanto una traslación de esa función de prevención penal a las empresas con eso se han creado lo he llamado así microordenamientos el código de conducta otras normas internas que las desarrollan sistemas disciplinarios órganos de cumplimiento canal de denuncias etcétera hay ordenamientos de las compañías más o menos complejos el triple objetivo de los planes de prevención son básicamente eso la prevención de delitos la detección de delitos y la reacción frente a delitos ¿se acuerdan cuando les hablaba del protocolo de actuación ante incumplimientos que se produzcan en el salón de la compañía? pues primero lo importante es prevenir eso es lo ideal que nadie cometa ningún delito de nuestra compañía porque tenemos unas normas que hemos comunicado y todo el mundo las acata lo siguiente es ante los posibles incumplimientos detectarlos para si podemos beneficiarnos de esa exención de responsabilidad y reaccionar frente a los delitos reaccionar para sancionar etcétera las empresas son ahora en mi opinión una extensión del Estado en este sentido por lo menos en el cumplimiento normativo no solo penal también en otros ámbitos yo de lo que sé o sé algo más es de penal pero que en todos los ámbitos pasa con protección de datos pasa con todo pasa en todos los ámbitos que a veces también da el salto a lo penal es decir no solo son sanciones en lo administrativo y en lo penal la circular de la fiscalía dice de forma muy gráfica dice en puridad los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs no tienen por objetivo evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura ética empresarial esa es la obsesión de la fiscalía ¿vale? no te limites solo a estos delitos una cultura ética empresarial es lo que perseguimos voy muy rápido por las sentencias y lo que nos han aportado estas dos sentencias estas tres sentencias y el voto particular lo primero que la persona jurídica como les avanzaba antes es titular de derechos fundamentales los derechos fundamentales pues básicamente los que se alegaron en ese proceso pues básicamente tutela judicial efectiva presunción de inocencia juez legalmente predeterminado y un proceso con todas las garantías y lo que se viene a decir es igual que se predican de la persona física se predican de la persona jurídica y esta es la clave son dos sujetos distintos aunque la responsabilidad tiene un fundamento en el delito de la persona física o un presupuesto es un presupuesto de la responsabilidad de la persona jurídica es el de la persona física son dos sujetos distintos cada uno se puede condenar a la persona física y no a la jurídica y al revés sentencia 514-2015 2 de septiembre esta no aporta demasiado lo que porque al final como se absolvió a la persona el recurso de casación lo que hizo es revocar la sentencia de instancia y absolver a la persona física pues entonces ya no tenía sentido desaparecido el delito la persona física ya no tiene sentido el delito de la persona jurídica y por eso se le absolvió entonces no se mete mucho simplemente este bueno no se mete mucho pero es importante ya manda ese mensaje de cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal un poco lo que decía la sentencia que acabo de decir que es posterior primera sentencia digamos que se mete más en la idea de la naturaleza de este modelo de prevención de delitos la 154-2016 que es el 29 de febrero tiene poquito tiempo también principio básico la responsabilidad penal de las personas jurídicas está basada en los principios irrenunciables lo que decíamos ahora que informan el derecho penal los principios que hemos citado entre otros diferencias diferencia perdón esta sentencia el núcleo de responsabilidad penal que está vinculada intenta enganchar un poco la fiscalía para cambiarle un poco el pie dice está entroncada con la cultura de cumplimiento y la cultura ética empresarial aunque en realidad eso dice la fiscalía pero la fiscalía saca todas las conclusiones totalmente contrarias a las que saca la sentencia pero bueno dice el núcleo está ahí pero que no es lo mismo que la causa de exención de la responsabilidad de la persona jurídica son cosas distintas y esto es fundamental de cara a la inversión de la carga de la prueba que se produciría en caso contrario ¿cuál es la consecuencia directa? que la carga aprobatoria incumbe a la acusación sobre ese núcleo de la responsabilidad penal que es ese fundamento que es la cultura de cumplimiento lo otro es una eximente que eso ya bueno pues también le interesará a la compañía alegarlo pero no tiene la obligación para eximir su responsabilidad penal o para estar exento de responsabilidad penal la necesidad de alegar que no cumplía con el ordenamiento jurídico eso es lo que viene a decir la forma de llegar a esas conclusiones es un poco vaga y de hecho es aprovechada por el voto particular que luego vamos a ver para asumir las tesis de la fiscalía ¿vale? está mejor explicada yo creo que en la siguiente sentencia en la 221 para 2016 que esta es la 16 de marzo que yo creo que asume sus postulados y de hecho la cita porque ya es la segunda digamos y lo que viene es asumir esos postulados pero lo explica yo creo que algo mejor y dice solo existe entroncando con la idea de los principios que informan el proceso penal y el derecho penal solo existe un derecho a la presunción de inocencia es un principio estructural del proceso penal pero solo existe uno el de las personas físicas es el mismo que de las personas jurídicas no hay dos distintos no es un derecho penal pero menos como decía algún autor de hecho algunos de los autores que es magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo y que es uno de los que firma el voto particular Antonio del Moral que era que era fiscal antes y ahora es magistrado de la sala segunda y que asume las tesis de la fiscalía no es un derecho penal pero menos es el mismo derecho penal el mismo principio de presunción de inocencia afecta tanto o es aplicable tanto a las personas físicas como a las jurídicas personas físicas y personas jurídicas lo dije antes son dos sujetos de imputación distintos cada uno responsable por su propio hecho por su hecho propio por su injusto propio uno el delito la conducta descrita en el código penal en el tipo penal específico blanqueo de capitales o el que sea y otro es el de la persona jurídica ese de la persona jurídica ese de la persona jurídica el delito de control al que hacíamos referencia porque el fundamento dice la sentencia de forma muy clara de la responsabilidad del delito corporativo lo dice así es el defecto estructural en los modelos de gestión vigilancia y supervisión no lo he entrecomillado pero es cita literal y dice y esto es importante se exige del fiscal el mismo esfuerzo para las personas probatorio para las personas físicas y para las personas jurídicas solo un principio de presunción de inocencia te corresponde a ti la carga de la prueba como acusación debes probar el incumplimiento de la persona física y el incumplimiento propio de la persona jurídica y se apoya y cita el informe del consejo de estado al proyecto de 2015 que va un poco en esta línea tesis contraria por eso decía al principio de la exposición ¿ha resuelto algo esta reforma? pues parece que no del todo el voto particular de esa misma sentencia la 154 la primera que cite barra 2016 de 29 de febrero dice los elementos del tipo no es lo que dice la sentencia principal los elementos del tipo son los del 31 bis 1 que les he entregado en una copia son esos es decir los dos elementos las dos vías de imputación y ahí nos hace referencia lo del plan de prevención de delitos viene después la eximente viene después dice la carga probatoria incumbe la acusación sobre eso perfecto dice pero los modelos de organización y gestión de riesgos penales el control eso no corresponde a probarlo a la acusación eso no constituye el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas eso corresponde probarlo y me adelanto a la última conclusión a la defensa a quien la alega porque si analizamos el apartado A directivos el tipo no hace referencia a nada de la omisión de los deberes de supervisión vigilancia y control en todo caso lo que tendrá es una culpa en eligiendo y en vigilando el tipo es muy descriptivo no se mete en valoraciones el apartado A no se mete en valoraciones de incumplimientos de modelos no por lo tanto responsabilidad no es objetiva dice la fiscalía yo tengo mis dudas pero desde luego esto no es el fundamento de responsabilidad penal no está en los planes de prevención y para los empleados los deberes de supervisión vigilancia y control dice la fiscalía se refieren esa omisión esa omisión grave que decíamos antes de esos deberes de control son de los directivos no es de la persona jurídica con lo cual aquí la persona jurídica todavía no estamos hablando de la persona jurídica esto es el fundamento está en esos dos apartados el A y el B si lo que queremos es eximir de la responsabilidad penal nos tenemos que ir a los otros apartados al 2 y al 4 y entonces tenemos una excepción de la responsabilidad penal pero como una causa de exclusión de la punibilidad es decir el delito existe pero hay una exclusión absolutoria la carga la prueba te corresponde a ti como compañía ven que la interpretación es radicalmente opuesta y las consecuencias son muy importantes desde el punto de vista de obtener un resultado u otro en el fallo de la sentencia y por último acabo con el estatus procesal de las personas jurídicas si decíamos que los dos son sujetos de imputación distintos pues también hubo una reforma de la ley de imputación criminal que fue posterior no se acompañó con la primera reforma del código penal pero fue 2011 si no recuerdo mal se introduce el estatus de persona jurídica imputada ahora investigada de la persona jurídica y lo que se contempla es una cuestión muy importante de la que si se ocupa una de las las dos sentencias la de 29 de febrero y 16 de marzo en relación con la designación del representante de la persona jurídica la persona jurídica tendrá que hablar a través de la boca de alguien de una persona física esa persona la elige la persona jurídica a quien quiera se puede dar el caso de elegir a un externo a un abogado o contratarle para que por horas represente a la persona jurídica ¿por qué? porque le va a dar autonomía a la persona jurídica para intervenir y va a poder separar su defensa incluso de la de las personas físicas incluso para denunciarlas para venderlas o incluso para defenderse ella y que la otra cada uno siga su curso en el procedimiento declara como investigada pero claro a través de este representante lo que pasa es que para no dilatar lo que se dice es la no comparecencia es como un derecho a no declarar no es como una persona física hay algunas diferencias y también hay una cosa importante las medidas cautelares que se imponen las personas jurídicas son las específicas del código penal en el juicio derecho a guardar silencio los mismos que se reconocen las personas físicas a no declarar contra sí mismo a no confesar ser culpable y el derecho a la última palabra del mismo modo que las personas físicas es muy importante esto y hacen hincapié a las dos sentencias porque lo alegan hablan los dos recurrentes y hablan sobre la importancia precisamente de poder tener una estrategia procesal distinta una defensa distinta y de hecho la sentencia 221-2016 lo que hace es absolver a la persona jurídica por lo siguiente no porque no considerase que pudiera haber una transferencia de responsabilidad penal sino porque nunca se imputó la persona jurídica se imputó la persona física se le tomó declaración se siguió adelante declaró el responsable el representante legal de la persona jurídica pero por su propia responsabilidad pero nunca como representante designado del artículo 119 de la persona jurídica especialmente designado con una tesis distinta o con un abogado distinto nunca se le imputó formalmente pues cuando llega se la condenó en primera instancia pero cuando llega el supremo el supremo dice no, es que nunca ha sido imputada y condena a la persona a las personas físicas y absorbe a la persona jurídica porque nunca fue imputada principio acusatorio etcétera y hay una cosa muy importante que es la conformidad independiente para determinar y esto nos da otra pista de que son sujetos distintos normalmente cuando hemos cometido un delito tres personas físicas en un mismo contexto solo podemos llegar a una conformidad si los tres nos conformamos no podemos en un mismo juicio conformarnos unos y otros no con unos hechos a la persona jurídica se le permite esa autonomía no es lo mismo la responsabilidad de la persona jurídica que la de las personas físicas podría solo la persona jurídica decir yo me conformo con mis penas y lo que me pide la petición del fiscal y la que celebre el juicio de las personas físicas no es mi problema yo llego a un acuerdo de conformidad se parece un poco al modelo americano que el modelo americano permite negociar muchísimo más y incluso frenar las instrucciones en el primer momento si se paga mucho una gran sanción y cierro con eso la idea de los conflictos de intereses entre personas físicas y personas jurídicas lo que avancé antes la absolución provocó en este caso de la sentencia de marzo la absolución de las de las personas de la persona jurídica y con esto he ido muy rápido pero he intentado dar una visión general de la responsabilidad de las personas jurídicas de las implicaciones que tiene de los principios que se ven implicados y en cualquier caso de las dos grandes posiciones teniendo en cuenta que no hay nada resuelto hay dos sentencias que van en la misma línea pero todavía habrá que ver cuando imputen una empresa que tenga todo organizado es decir el primer caso fue un delito contra la salud pública un tráfico internacional de drogas de cocaína mucha cocaína y que además es que dices que hay que plan de prevención de delitos vas a tener pues ya está con prohibir el tráfico de cocaína ya está y las otras sentencias pues tampoco no son compañías pues no sé veremos qué pasa con las compañías que ya están imputando pequeñas veremos qué pasa con las jurisprudencia menor con las jurisprudencia cuando empiezan a evitar sentencias de compañías normales de mil trabajadores pues que han cometido un delito contra los consumidores etcétera habrá que ver qué es lo que pasa y con esto les he contado todo lo que les venía a contar no sé si tienen alguna duda pues muchas gracias Emilio muy interesante muy denso y mucho explicado en poco tiempo no sé si hay algunas preguntas Javier y allí atrás también os voy a pasar el micrófono bueno yo tengo que decir tengo que comenzar diciendo que para mí que es una satisfacción volver a oír hablar a Emilio Moyano en un contexto académico porque de vez en cuando coincidimos en Sara o en ocasiones sociales pero recuperar este contacto académico con Emilio con el que desde el área filosofía del derecho trabajamos durante mucho tiempo es una satisfacción bueno yo tenía tres y además también es una satisfacción oírle hablar de cosas que poco o nada tienen que ver con la filosofía del derecho aunque los hay que piensan que la filosofía del derecho tiene una naturaleza cuasi divina y está en todas partes pero bueno son tres dudas o tres cuestiones que me han surgido escuchando tu intervención cuando has hablado concretas cuando has hablado del mapa de riesgos penales yo estaba escuchándote y yo decía bueno a ver cuando llega Emilio a hablar de qué es lo que se penaliza o sea qué es lo que se tipifica cuando uno va al registro mercantil o cuando uno consulta en internet el objeto de las sociedades en ocasiones uno encuentra con que la descripción del objeto es súper abstracta muy difusa y en ocasiones si uno conoce la actividad que desarrolla esa empresa en concreto pues a veces lo que hace la empresa en la práctica poco tiene que ver con lo que jurídicamente se ha declarado hasta qué punto esa distancia o esa contradicción no puede ser un problema a la hora de construir o de diseñar ese mapa de riesgos penales esa era la segunda perdón la primera cuestión la segunda cuestión también muy concreta me ha llamado mucho la atención esa nota o esa observación que se incluye en una de las instrucciones de la Fiscalía General del Estado cuando dice que de lo que se trata es de promover la cultura ética empresarial bueno yo creo que las consecuencias de esa afirmación son muy amplias ¿por qué? porque nos permiten troncar con todo el tema de la deontología y hasta qué punto todo este desarrollo código penal jurisprudencial no es sino una constatación del fracaso de las normas de ética empresarial o del fracaso de las normas de deontología en determinados ámbitos y a partir de ese fracaso tiene que entrar el código penal y tiene que entrar todo el aparato coactivo del Estado y en tercer lugar no sé si lo has señalado en todo caso si lo has señalado retiro la la observación no sé si en toda esta línea jurisprudencial hay algún tipo de observación o en relación con la distinta alarma social cuestión importante a la hora de describir la respuesta penal por parte del Estado la distinta alarma social que la comisión de delitos por parte de las personas jurídicas tiene en relación o en comparación con la comisión de delitos por parte de las personas físicas no sé si hay es una curiosidad genuina no sé si hay hay algún tipo de observación porque a veces uno puede tener la sensación de que la alarma social es distinta si el delito o el ilícito lo comete una persona física o una persona jurídica eso era lo que yo quería plantear no sé quién en relación con el mapa de riesgos es que los mapas de riesgos nos remangamos y nos vamos a las compañías es decir los mapas de riesgos no te metes en el registro si pides una nota simple pero eso son cuatro datos te vas a la compañía y te haces una especie de petición de información de mándame todo lo que tengas en resumidas cuentas es eso mándame todo lo que tengas te lo estudias y luego vas y dices vale pues yo quiero ver a el consejero delegado al director de financiero a no sé quién a no sé cuántos al comité de auditoría y te entrevistas pues depende de la compañía una compañía pequeña te entrevistas con cinco cargos una compañía grande hemos llegado a hacer cuarenta entrevistas entonces dices vale ya que te dedicas bueno pues esta rama de actividad y te entrevistas con diez personas de una rama de actividad y ves no solo objeto social sino tengo cuatro sociedades hago no sé qué y además tengo estos procedimientos y además es decir te entrevistas de verdad o sea es muy empírico te entrevistas y ves qué es lo que hacen dime tus procedimientos vale y cuando y les preguntas ¿alguna vez os han imputado por un blanqueo de capitales? ¿habéis tenido algún problema? ¿habéis tenido un accidente laboral? ¿qué habéis hecho? ¿tenéis un canal de denuncias? ¿me puedes enseñar una denuncia? es decir vas un poco tanteando y dices nunca hemos tenido esto además tenemos un protocolo no manejamos efectivo por ejemplo mira aquí hay una norma que es no manejar efectivo pero no está escrita bueno pues igual la tienes que escribir es decir al final vas al detalle y los mapas de riesgo se hacen así es decir obviamente no hay que ir a una compañía que lo que decía antes un bar para saber que no tiene un riesgo de comisión descartas esos delitos de tráfico ilegal de órganos pues es que ese no lo tiene pero el resto tendrás que ver se verifica un bar tiene un riesgo de cometer un delito contra la salud pública alimentaria bueno pues ahora este riesgo potencial existe dime qué procedimientos tienes para mitigarlo bueno pues al final se queda un riesgo residual es decir que el mapa de riesgo se elabora de tú a tú y si no no es un buen mapa de riesgos y luego hay metodologías está la metodología típica de los despachos de abogados que es más entrevistas y cuéntame qué protocolos pueden mitigar tu responsabilidad y luego están los de las auditoras que hacen incluso fórmulas y ponderaciones y te dice tienes un 3 con 2 de cometer el delito de blanqueo y un 2 con 3 de cometer el delito de no sé un delito de cohecho es metodología empírica con una metodología u otra pero es metodología empírica con lo cual se hacen así básicamente eso por un lado y siempre hay que ir revisándolos también porque a veces hay una nueva rama de actividad comprarlo en una compañía y hay que ir revisándolos y eso es una de las cosas que tiene que estar vivas eso en cuanto al mapa de riesgos en cuanto al fracaso de la ética empresarial desde luego es decir cuando entra el código penal es porque ya está todo perdido es decir lo ideal es que no tenga que entrar el código penal hay compañías que no han cometido nunca un delito ni lo van a cometer y tienen unos principios muy sólidos precisamente precisamente como muchas de las compañías cada vez hay más responsables pues el fenómeno de la corrupción porque es decir la típica empresa sociedad pantalla que blanquea dinero o una sociedad pantalla esas que decíamos que eran inimputables pues es que eso no vas a cambiar nada es decir ese es el delito puro y duro es el delincuente corporativo puro y duro pero esta reforma está buscando otra cosa y lo que está buscando es te voy a obligar a que tengas un modelo de prevención no te obligo porque en realidad si tú oye te comportas perfectamente no cometes ningún delito no necesitas ese escudo penal que han llamado algunas veces a los planes de prevención o no necesitas la eximente ya está pero se ha reforzado porque es un fenómeno internacional y se ve que la cultura ética empresarial pues en muchos casos o de forma generalizada ha fracasado y por eso la fiscalía está detrás de la fiscalía el espíritu ese de la cultura ética empresarial esa es su obsesión es decir que se transmita esa cultura ética de cumplimiento en la compañía y dice bueno viene a decir aunque no lo dice así dice desgraciadamente el código penal solo te exige cumplir en relación con ese números clausus esa lista tasada de delitos debería ser más amplio pero bueno que le vamos a hacer y la última en cuanto a la trascendencia social alarma social la línea está un poco detrás de lo de la la idea de la fiscalía la idea de que la circular ética de 2016 viene a decir que es mucho más grave que cometa el delito un directivo que en un mero empleado porque eso se identifica con la voluntad de la compañía y las compañías son sujetos que actúan y que son responsables del destino de la sociedad de alguna forma intervienen en los trabajadores en la vida de los trabajadores en la vida económica y social etcétera está un poco en el feeling de la circular pero las dos sentencias no se han pronunciado porque una era tráfico de drogas otra era una estafa de doble venta inmobiliaria o algo así una inmobiliaria pequeñita entonces pues no hay alarma social es que ni siquiera es un caso conocido pues no sé qué audiencia provincial viene no me acuerdo pues creo que es de Cáceres y no tiene ningún tipo de alarma social ni relevancia social como esa es Abraun Montó lo que pasa es que hace seis años pues solo hubieran condenado a las personas físicas y ahora pues a las personas jurídicas pero no hay ningún todavía no tenemos eso la alarma social todavía no hay están en instrucción la alarma social los procedimientos a los que todos tenemos en la cabeza están en instrucción ni siquiera han sido no ha habido más condenas que yo conozca por lo menos de los casos relevantes no ha habido condenas de personas jurídicas porque todavía estamos muy cerca de la reforma bueno yo tengo dos preguntas la primera el tratamiento de la sociedad de desinformación para que tenga responsabilidad jurídica penal y la segunda es la expresión que se ha añadido en el código penal del beneficio obtenido de que se pudiera o que se hubiera podido obtener porque a mí me chirría mucho y yo pienso que podría atentar un poco contra el principio de proporcionalidad porque estás condenando a una persona igual por haber ganado 100.000 euros a una que no ha ganado nada pero que lo podría haber obtenido y bueno esas son mis dos preguntas gracias con las sociedades de información la verdad es que no lo tengo claro yo creo que sí podrían ser sujetas de responsabilidad penal la jurisprudencia desde luego no ha dicho nada y es posible que a la circular se pronuncie sobre este aspecto desde luego si está constituida pero no inscrita desde luego sí y si está en formación en su fase inicial tendría mis dudas pero no lo sé con certeza en cuanto a la idea del beneficio que es demasiado amplia sí hacía referencia a la idea de la idoneidad es decir no tiene que verificarse de forma efectiva ese beneficio sino que la aptitud la idoneidad para producir el beneficio es suficiente quizá es un poco excesivo igual es un poco amplio y entrongo con la primera cita con la que empezaba la conferencia es decir son un montón de detalles que tendrá que ir puliendo la jurisprudencia es decir cuando exista estas sentencias son útiles porque ya el supremo se ha manifestado pero no se han pronunciado la mayoría de las cosas porque eso del beneficio llegará cuando lo discuta alguien cuando alguien lo discute y esto es demasiado amplio y es contrario y hay que acotar ese concepto es un concepto jurídico indeterminado al final entonces al final yo creo que si es demasiado amplio pero el sentido es un poco expansivo tiene sentido porque lo que viene a decir es que no tiene que ser como dice beneficio directo o indirecto no tiene que ser un beneficio actual es que a medio plazo una ventaja competitiva obtenida ilícitamente violando los derechos de protección de datos cometiendo un delito en la articulación del 17 del código penal por una revelación de secretos pues eso al final es una ventaja competitiva respecto a los a los competidores y por tanto ahí está implícita una idea de beneficio y por ahí van los tiros que es un poco excesivo lo podría compartir pero al final hago un poco de no sé si abogado al diablo de abogado en general y digo pues a ver que dice la jurisprudencia Muy bien Emilio pues nada con esto terminamos agradecerte de nuevo tu presencia y tu fantástica conferencia y ojalá que te tengamos por aquí encantado muchas gracias muchas gracias a vosotros